La última vez que te pido perdón Sé que fallé y no fue mi intención Me dejé llevar entre sexo y pasión Sabana mojada me pedían calor Y como le explico al corazón Que ya no estás tú, solo toca recordar Lágrima y llanto, yo me siento muy mal Lágrima y llanto, yo me siento muy mal ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Cada minuto muero por verla ver ¿Y dónde está? ¿Dónde fue? Cada minuto me pregunta mi ser ¿Y dónde está? ¿Dónde fue? Cada minuto muero por verla ver ¿Y dónde está? ¿Dónde fue? Cada segundo me pregunta mi ser Muero por verte a cada segundo, quiero que vengas a cada minuto Porque sin ti no soy nada, mi alma en la nada Muy desesperada, su ausencia encertada de mi corazón Yo sigo pensando que cuando regreses y pasen los meses Quizás me perdones y tú estés conmigo, yo lo acepto todo Yo sé que fallé, rompí la relación, dañé tu corazón y no fue mi intención Te quiero a ti mi amor, te quiero a ti Te quiero a ti, te quiero a ti ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada minuto muero por verla ver ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada minuto me pregunta mi sé ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada minuto muero por verla ver ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada segundo me pregunta mi sé ¿Y cómo le hago? Si quiero tocar tu piel pero no te tengo Extraño tu sonrisa, extraño aquellos tiempos Cuando salíamos los dos a caminar al parque agarrados de la mano Que siempre me decías que no me cambiarías por nada en el mundo Que iba a estar en tu vida mami de primero pero todo falló La relación se murió, no hay nada entre tú y yo No hay nada entre tú y yo No hay nada entre tú y yo Y yo ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada minuto muero por verla ver ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada minuto me pregunta mi sé ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada minuto muero por verla ver ¿Y dónde estás? ¿Dónde fue? Cada minuto muero por verla ver ¡Gracias por ver el video!